¡Atención! Estos problemas suelen salir mal. ¿Quieres saber la solución? When we wake... Pues no te pierdas esto. Calculando el área de esta circunferencia. Y además, te voy a enseñar cómo cambiar los límites de integración. Lo que hacemos es lo siguiente. Si el radio de esta circunferencia es 1, en área va a quedar pi por 1 al cuadrado, que sería pi. Pues ahora yo te lo voy a demostrar con integrales. Si yo hago la integral de toda esta zona, que estoy subrayando, sería la integral desde menos 1 hasta 1 de esta función. ¿Y cuál es esa función? La función es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces, lo que tienes que hacer cuando te dan la función de esta forma, lo que tienes que hacer es despejar la y. Y despejamos la y. Y la y sería la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Esta es la función que voy a integrar. 1 menos x al cuadrado, diferencial de x entre menos 1 y 1. Entonces, esta integral se va a hacer por un cambio de variable. El cambio de variable va a ser x igual al seno de t. Entonces, diferencial de x es igual al coseno de t diferencial de t. Entonces, si yo sustituyo la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de t y diferencial de x que va de coseno de t diferencial de t. Si nosotros aquí hacemos operaciones, si os fijáis, estos límites de integración son con respecto a x, pero los límites de integración nuevos, que es ahora la integral, están con respecto de t, no tienen por qué ser los mismos. Vamos a ver cuántos salen. Si la x vale menos 1, ¿cuánto valdría la t? Y si la x vale 1, ¿cuánto valdría la t? La t sería arcoseno de menos 1 o arcoseno de 1. Esto es igual a pi medios y esto es igual a menos pi medios. ¿Vale? Pi medios y menos pi medios. De menos pi medios hasta pi medios. Sería la raíz cuadrada 1 menos el seno cuadrado de t. Tener en cuenta que coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t es igual a 1. Entonces, despejando, el coseno cuadrado de t sería 1 menos el seno cuadrado de t. Entonces, me quedaría aquí coseno cuadrado de t por coseno de t diferencial de t. Pero el cuadrado con la raíz se va y me quedaría de menos pi medios hasta pi medios el coseno cuadrado de t. Porque esto es coseno por coseno, coseno cuadrado de t, diferencial de t. Voy a cambiar el coseno cuadrado de t, no con un cambio de variable, sino porque el coseno cuadrado de t es 1 más el coseno de 2t dividido entre 2. Entonces, esto sería la integral de menos pi medios a pi medios. Los límites de integración serían los mismos, puesto que no estoy cambiando de variable. Y aquí sería 1 más coseno de 2t dividido entre 2 diferencial de t. Bueno, pues esto me va a quedar 1 medio diferencial de t. Y por otro lado, me va a quedar la integral de menos pi medios hasta pi medios de 1 medio coseno de t, de 2t, perdón. Esta integral es inmediata, sería 1 medio por t. Y esta integral, pues necesitaría un 2, multiplicar fuera por un 2 sería 1 cuarto del seno de 2t. Entre los límites de integración menos pi medios y pi medios. Límite superior, 1 medio por pi medios, más 1 cuarto seno de 2 por pi medios, menos el límite inferior. 1 medio por menos pi medios, más 1 cuarto por el seno de 2 por menos pi medios. ¿A quién es igual esto? Estos serían pi cuartos. 2 y 2 se van, seno de pi es 0. 2 y 2 se van, seno de menos pi es 0. Y esto sería menos por menos más, también pi cuartos. Esto sería pi medios. Bien, nos ha dado pi medios y me decís, pero si antes nos daba pi y ahora pi medios. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la mitad del círculo. ¿Cuánto valdría todo el círculo? Pues mirad, si yo esta cantidad la multiplico a la por 2, que me queda pi.